Pasión Tricolor, la radio del hincha de nuestro querido nacional, el Jonas Rodríguez que estaba haciendo un buen partido desde la marca y la actitud y el Jonas se acordó que es volante y le pega bien como en la final contra Liverpool, la final del intermedio del año pasado, el Jonas de afuera del área le pegó seco, empeine, se metió abajo del poste derecho de Silva golazo para abrir el marcador, si no llegamos hay que pegarle afuera y el Jonas, Nacional 1, Plaza Colonia 0 por Nacional, por la anual y por la memoria de José Fuente ¡Nacional Loma! Javier Moreira, el relator Tricolor Se tiene que adelantar uno de los volantes decías y bueno, apareció el Jonas que venía siendo de lo mejor en Nacional en la mitad de la cancha, la pelota al área, el remate de Damián y el rebote y Zavala con los ojos bien abiertos, lo vio el Jonas ahí en la media luna, se la tiró y una especie de tres dedos empeine y la clavó contra el palo, un golazo de Nacional Jonas Rodríguez para abrir el marcador Viviste el gol con pasión Tricolor Ahí arremetió bien Lozano para esa bala que entrega mal Ahora le quedó Lozano, remató, rebotó, gol Gol, 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 gol Y dale, y dale bolso, dale, para seguir prendidos en la nueve Nacional 2, Plaza Colonia 0 Lozano, la tomó de afuera, remató, rebotó El arquero se quedó parado y la pelota entró Ahí manza, sobre el arco, Labdón Porte se abraza con sus compañeros Lo liquida, creo que sí Nacional 2, Plaza 0 A los tres minutos de este segundo tiempo Nacional no más Javier Moreira El relator Tricolor Y qué importante pegar en los momentos clave, ¿no? Qué importante pegar en el arranque del segundo tiempo Cuando Nacional lo había merecido por ahí Tímidamente ya el segundo en el primero Arranca y a los dos minutos En la primera que tiene sobre el área Allí del conjunto de Plaza Colonia La pelota para Lozano que la vuelve a ganar Después de que habíamos perdido el balón allí cerca del área El remate de afuera, animarse a pegar Qué importante, el rebote Se le mete contra el primer palo a Silva Nacional Logra el segundo gol temprano En el segundo tiempo, qué bien, no viene esto Ahí acomodó Va a rematar de pierna derecha sobre el arco, Labdón Porte Vamos por el tercero Lo quiere recontroliquidar Nacional Federico Martínez ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional que liquida el partido aquí en el parque Nacional golea 3 a 0 a Plaza Colonia Nacional 3 Martínez De penal La pelota fuerte al poste derecho de Silva Sobre el arco, Labdón Porte Plaza Colonia 0 Para quedar a 2 en la anual Para seguir sumando ¡Nacional no va! Javier Moreira El relator tricolor Niquida el partido Nacional Una buena ejecución Penal bien cobrado Nacional se pone a ganar 3 a 0 Una buena ejecución Es fuerte abajo Contra el palo derecho del arquero que se tiró Pero no llegó Ahora sí Que venga tiempo de los cambios De los Chagas De los de León Es un partido precioso para darle minutos a los juveniles Corto Ahí la pelota va para acá Para el Queque Pisa el área Pasa atrás Se viene ¡Gol! 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 Pero mérito Allí el envío largo de Boca Negra Buscando al Queque Almeida En control espacio Se filtró Pillo el área Desbordó Centro de la muerte Y si la tocaba alguien Entraba La tocó el defensa Rival Logorito Ramírez Fue en contra Nacional 4 Plaza 0 Por la memoria de José Fuentes Nacional ¡Omá! Javier Moleyra El relator tricolor Y estaba al caer, estaba al caer el cuarto gol de Nacional Un muy buen pase de Boca Negra Otra vez el colombiano saliendo prolijo del fondo Pero no solo prolijo, sino arriesgando y generando desde su salida Para el Queque Olivera, el Queque, perdón, Almeida Que no paró de ir, fue y fue y fue todo el partido Desbordó notable el centro paralelo al arco Encontró allí la humanidad de Olivera Que en contra termina decretando este cuarto gol de Nacional Para decorar un resultado que termina siendo justo Con la superioridad que ha mostrado el bolso Viviste el gol con Pasión Tricolor Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor